¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un top 5 más 3 mejores padres en videojuegos. Decir que los padres que aparecen no están colocados en orden, excepto el primero que os voy a comentar, que para mí es el mejor de todos. ¡Vamos a ello! Y comenzamos con el mejor, Kratos, claro que sí, un gran padre con mala suerte. Todos recordaremos cómo hizo lo imposible en God of War comic para salvar a su hija de una enfermedad que le pusieron los mismos dioses. No dudó ni un momento en buscar la ambrosía de Asclepius, luchando con los demás campeones de los dioses y abandonando a sus hombres para salvar a su hija. También vemos en James of Olympus el amor que le tiene a su hija y lo que le duele separarse una vez más de ella. ¡Caliope! ¡Me cuesta mucho abandonarte! ¡Pero muchísimo! ¡Mira cómo me cuesta! ¡Oh! 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 ¡Me ha costado mucho! Por supuesto, el dolor que le invade en God of War Ascension al recordar que él fue quien mató a su familia, un dolor tan fuerte que lo enloqueció hasta tal punto de suicidarse para borrar sus recuerdos. Pero eso sí, antes vengarse del dios Ares que lo manipuló. También recordaremos todo el recorrido de God of War 2 y 3 para vengarse de Zeus. Para ello utiliza toda su ira de haber perdido a su familia para conseguir su venganza, apto seguido suicidarse pues ya no le queda nada. Pero Kratos vuelve y vuelve con una nueva criatura, su hijo Atreo. Y Kratos, como cualquier buen padre, está preocupado por su hijo, quiere que sea lo mejor. Que Kratos no muestre cariño no significa que no lo sienta. En fin, Atreo tiene un padrazo además del gusto de poder decir que su padre es dios. Continuamos con el segundo Michael de Santa, el ex ladrón de bancos que vive en una gran mansión bajo el programa de protección de testigos. Lo tiene todo, una buena posición económica, mujer e hijos. Pero le falta algo, atender a su familia. No logra conectar con Tracy, una especie de Lisa Lohan que quiere llegar a ser famosa aunque se queda en pu... También está el hijo James, un friki de la tecnología que no hace más que meterse en problemas, cascársela, decir palabrotas, cascársela, drogarse, cascársela y jugar a Play. Y también cascársela, no sé si lo he dicho antes. Desde luego la vida de Michael no es ideal, pero a lo largo de todo el juego de Rockstar intenta acercarse a ellos y ayudarles. Pasando al tercero y no saliendo de Rockstar, pasamos a John Marston. A pesar de tener múltiples ocasiones para engañar a su señora esposa, se mantiene fiel y solo quiere volver a casa. La relación de John con su hijo Jack es una de las tramas centrales de Red Dead Redemption. Y sin duda todos recordaremos la escena final en la que se sacrifica, permitiendo así que su mujer e hijo puedan sobrevivir. Pasando al cuarto padre tenemos a Ethan Mars del juego de Heavy Rain. El asesino del origami está terrorizando la ciudad de Seattle y quiere cobrarse una nueva víctima, Sean Mars. Controlando a Ethan Mars, su padre, debemos hacer todo lo imposible para rescatarle. Además, antes de que este sea secuestrado podemos ejercer de progenitor y hacerle la cena, ayudarle con los deberes o ver la televisión a su lado. Seguimos con el quinto padre, que es mucho más antiguo, puesto que se trata de Bayek de Seaguar. Si me tengo que quedar con algún padre de la saga de Assassin's Creed, me quedo con este de Assassin's Creed Origins. Aunque poco se vio con el crío, está claro que le quería. Además, tras su asesinato, quedó destrozado siendo la venganza su única salvación. Y bueno, pasamos a los tres padres que tienen una mención especial, puesto que son tutores o padres adoptivos. Y estos, como mínimo, son iguales que un padre sanguíneo. Y como he dicho, técnicamente no son los padres biológicos de Ciri, Clementine y Ellie. Pero actúan como si lo fueran y los ayudan en todo lo que pueden. Geralt está dispuesto a recorrer todos los reinos del norte para dar con el paradero de Ciri en The Witcher 3, Will Hunt. Y Lee no duda en enfrentarse a hordas de zombies para poner a salvo a su Clementine en The Walking Dead. Por su parte, Joel hace todo lo imposible para que Ellie cumpla su sueño de conocer lo que se esconde más allá de las zonas de cuarentena. Y además, en los primeros minutos de The Last of Us, nos demuestra que es todo un padrazo. Esas primeras escenas le marcarán para siempre. Y a nosotros, también. En fin, aquí termina este top, si es que se puede llamar así. Te agradecería mucho que dejaras un buen like, me gusta, como apoyo al canal. Y comenta qué te ha parecido y qué padres incluirías en videojuegos o de otra cualquier cosa. Por último, te dejo en la descripción un top con muchos más padres de videojuegos. También tendrás un link de todos los títulos que han aparecido en el vídeo, pues están subidos al canal. Y sin duda, te recomiendo que te pases a destacar el cómic The God of War, The Last of Us y Heavy Rain. Es pura casualidad que estos sean exclusivos de Sony. Muchas gracias por ver el vídeo y suscríbete si no lo has hecho ya. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Pasando al tercer padre y no saliendo de Rockstar, nos encontramos con John Smarth. Joder. Geralt está dispuesto a recorrer todos los reinos del norte para dar con el paradero. Geralt está dispuesto a recorrer todos los reinos del norte para dar con el paradero. Por último, te dejo en la descripción un top con muchos más poderes. ¿Estás tonto o qué?